Son parte de las actividades diarias que aquí realizan su segundo hogar. Este es el primer centro diurno de la región que recibe a personas mayores. Yo estuve muy mal con un estado depresivo mayor y estaba encerrada en la casa, no salía a ninguna parte. Entonces esto me ha servido de terapia. Terapia que le ha servido a muchos. Se trata de un recinto de Senama administrado por la Municipalidad de Talca y que entrega atención personalizada. Por lo tanto se hacen terapias de estimulación cognitiva, terapias físicas para que ellos mejoren el equilibrio, la marcha, alivien algunos dolores que también los limitan a hacer actividades. Y en las terapias con psicólogos también que afronten algunos miedos y algunas depresiones que ellos conllevan de algún tiempo. Y compartimos, los contamos nuestras vidas, así que estamos muy felices. ¿Le ha servido harto entonces este lugar? Mucho, mucho, mucho. Digo, pero feliz. Y ese precisamente es uno de los aspectos más relevantes para las personas de este sector etario, sentirse acompañados, esto de acuerdo a un estudio que realizaron académicos de la Universidad de Talca. Descubrimos que el hecho de vivir acompañados o con esposas, etc., o con hijos, aumenta su autopercepción de bienestar, especialmente en el caso de las mujeres. La investigación analizó los factores que inciden en la calidad de vida de los adultos mayores del Maule. La situación económica impacta negativamente, diría yo, en esa percepción de bienestar. Por una parte porque el acceso a recursos es escaso. De ahí la importancia de comprender sus necesidades. Necesidad de participación social, de ser escuchados, de ser oídos, hogares de día, hogares de noche para los que lo requieran, asistencia a los que ya están en la cuarta edad, son vulnerables, dependen ya de otros para su vida, y sobre todo ser respetados. Para responder a estos puntos se requiere necesariamente de un cambio cultural. Los viejos de hoy están legando una sociedad con todos sus logros, beneficios y también con sus desafíos. Son los adultos de hoy los que hicieron esta sociedad que los jóvenes están disfrutando. Chile afronta una modificación en su perfil demográfico. Actualmente poco más de 3 millones de personas que viven en el país tienen sobre 60 años. Por lo tanto, el desafío, según explican, es comprender estos factores y generar políticas públicas adecuadas que incidan en su bienestar.